Largaron el premio Good Price La lucha trata de hacer la delantera por dentro de la pista número 2 Mr. Simple estira venta acá sobre el número 6 Cazor de Estrella viene avanzando a la número 5 Store Crazy Por fuera lo hace la número 7 Chirstie Mia desde el fondo viene a dar terreno El número 4 Jericam por dentro lo hace el número 3 Besiat más adentro a la número 1 Mariquita Sam Van a enfrentar el poste de los 400 metros Y va a haber lucha en la delantera Por el lado interior de la pista lo hace el número 4 Jericam abierta a la número 5 Store Crazy Más abierta lo hace la número 7 Chirstie Mia De esta viene apareciendo el 2 Mr. Simple Descuentra a su último 150 metros prueba 5 Store Crazy en la delantera Estira venta acá sobre el número 4 Jericam pocos metros Sin poner a la número 5 Store Crazy Clara venta acá sobre el 4 Jericam Tercero del 3 Seattle cruzaron el disco